Señor, Tú me sondeas si me conoces, Tú sabes si me siento o me levanto, de lejos percibes lo que pienso, te das cuenta si camino o si descanso, y todos mis pasos te son familiares. Antes que la palabra esté en mi lengua, Tú, Señor, la conoces plenamente. Me rodeas por detrás y por delante. Y tienes vuelta Tu mano sobre mí. Una ciencia tan admirable me sobrepasa, es tan alta que no puedo alcanzarla. ¿A dónde iré para estar lejos de Tu Espíritu? ¿A dónde oiré de Tu presencia? Si subo al cielo, allí estás. Si metiendo en el abismo, estás presente. Si dijera que me cubran las tinieblas y la luz sea como la noche en mi alrededor, las tinieblas no serían oscuras para Ti y la noche sería clara como el día. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. ¡Qué maravillosas son Tus sombras! Tú conocías hasta el fondo de mi alma, y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos ya veían mis acciones, todas ellas estaban en Tu libro. Mis días estaban escritos y señalados, antes que uno solo de ellos existiera. Hasta aquí, vamos a leer del Salmo, y por segunda vez voy a volver al libro. Y aquí van a ir imaginando esta omnipresencia de Dios. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Antes que la palabra esté en mi lengua, Tú, Señor, la conoces plenamente. Me sondeas, me rodeas por delante y por detrás. Y tienes puesta tu mano sobre mí. Una esencia tan admirable me sobrepasa. Es tan alta que no puedo alcanzarla. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si metiendo en el abismo estás presente. Si tomara las alas de la aurora y fuera a habitar en los confines del mar, también me llevarías allí. Si dijera que me cubran las tinieblas y la luz sea como la noche a mi alrededor, las tinieblas no serían oscuras para ti y la noche sería clara como el día. Porque tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera admirable. ¡Qué maravillosas son tus obras! Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba, mientras yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos ya veían mis acciones, todas ellas estaban en tu libro, mis días estaban escritos y señalados, antes que uno solo de ellos existiera. En esta tercera lectura voy a quedarme con una palabra o dos que me hagan rima en el corazón, mientras también trato de vivir esa ómnibus presencia de Dios. Señor, tú me sondeas y me conoces, tú sabes si me siento o me levanto, de lejos percibes lo que pienso, te das cuenta si camino o si descanso, y todos mis pasos te son familiares. Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente, me rodean por delante y por detrás, y tienes puesta tu mano sobre mí. Una ciencia tan admirable me sobrepasa, y es tan alta que no puedo alcanzarla. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú, si metiendo en el abismo estás presente. Si dijera que me cubran las tinieblas y la luz sea como la noche a mi alrededor, las tinieblas no serían oscuras para ti y la noche sería clara como el día. Porque tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. ¡Qué maravillosas son tus obras! Tú conocías hasta el fondo de mi alma, y nada de mi ser se te ocultaba. Mientras yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos, yo veía mis acciones, todas ellas estaban en tu libro. Mis días estaban escritos y señalados antes que uno solo de ellos existiera. Ahora, con esas dos palabras, las que me han llegado al corazón, voy a dejarlas en mi pensamiento, para que mi pensamiento esté alineado, para que no se vaya ligagando. Y si así lo hace, los dejo correr, los dejo pasar, porque en este momento voy a dejar que el Espíritu Santo penetre en lo profundo de mi alma. Y vaya al mismo momento de la concepción, al momento en que mi padre y mi madre se juntaron, se unieron con amor o sin él. Y Dios pudo poner allí, espíritu para que viera vida, al Señor de la vida, a ese que me ama. Nos vamos a ir entregando, de poco, de a poco, con esas palabras en mi mente, aunque el cuerpo me esté molestando, aunque sientan pesares, dolores, molestias. Voy a dejarlo estar en mi cuerpo, y voy a dejar que mi mente se concentre en las palabras de Dios. Y que mi espíritu se disponga a adorarme, a adorarme al Señor. Cuando ya el cuerpo no muere, cuando la mente se calle, vamos a hacer un pequeño silencio, y luego vamos a escuchar una canción. Gracias. 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 Gracias.